¡Ay, de verdad que es todo un tema! Ya nos agarraron aquí platicando, familia. Estamos aquí con Daniel Urias, que nos va a decir cómo hacerle para no gastar tanto en el súper, porque de pronto vamos al súper y somos muy desorganizados y gastamos de más y luego nos estamos quejando que por qué no tenemos dinero. En fin, hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Es normal que nos pase eso? Es mucho más normal de lo que pensamos desafortunadamente. ¿Y qué es lo que sucede? Que no planeamos, y ese es el punto, no planeamos en general muchas cosas en el día a día y en el súper menos. Y resulta que, digo, para quienes tienen un trabajo de oficina, lo que más gasto les representa semana tras semana es comer en la calle. ¿Por qué? Porque no van al súper. Y en las familias, quienes ya tienen hijos, quienes ya son tres, cuatro en casa, el mayor gasto también representa la comida y si no lo planeamos, pues es mucho más elevado todavía el gasto. ¿Sabes qué pasa con los oficinistas? O con la gente que está afuera. Como igual en la comida corrida te sale 30 pesos o 25, 15, uno no va sumando lo que te sale al mes. Eso es lo que pasa. También sabes qué pasa en las idas al súper. Cuando tú vas, se me antojó esto y se me antojó esto y empiezas a gastar en cosas que a lo mejor no necesitas. ¿Qué tan cierto es eso? De que no debes ir al súper cuando tienes hambre. Dos cosas básicas. Primero, no ir cuando tenemos hambre porque es como andar como perrito en carnicería, todo se te va a antojar. La segunda, si tienen chamaquitos o chamaquitas o ambos, no hay que llevar a los niños al súper. Ay, yo los llevo siempre. Bueno, digo, si no tienes dónde dejarlos, la política que uno puede aplicar es, a ver, chavitos, vamos a ir al súper, amárrenlos al carrito. En paquetería. Es decirles, oigan, vamos a ir al súper y acuérdense que tienen derecho a una cosa. Entonces, ya con eso, un chocolate, una bolsa de papas, lo que quieran, pero nada más pueden agarrar una cosa, ya van avisados. Porque si no se sale de control. Porque luego se van vueltos locos y empiezan a llenar las cosas. Entonces, imagínate que aparte de que vas con hambre, vas con niños, pues se te sale todo de control en la compra del súper. Y otra cosa importantísima, hay que hacer una lista. Antes de llegar al súper. Con mucho tiempo antes de llegar al súper. Idealmente, lo que tienen que hacer, quienes nos están viendo ahorita, es pegar una hoja en blanco en el refrigerador. Yo así le hago, hermano, te lo juro. Ay, ay, ay. Ahora resulta que muy organizadito. El laborador. Ojalá que todos fueran como tú, pero para quienes no lo hacen, y dime tú si no funciona re bien, ponen la hoja en blanco en el refri, van anotando todo lo que se va acabando, lo van anotando en esa hoja. Para que sepan con mayor precisión que hay que comprar. Luego, hay que revisar el refri y la alacena. Hay personas que parece que es un deporte comprar purés de tomate. Compran y compran latas y latas de puré o cajitas. Ay, me pasa con el atún. O latas de atún. Pero es que el atún siempre te hace el paro, la neta. Me pasa con el atún. Parece que se están preparando para un apocalipsis zombie. Tienen un montón de cosas. Pero luego vamos repitiendo comida que está en la alacena guardada, que se puede echar a perder. Y es una lástima porque eso en automático se vuelve un desperdicio. Y aparte es un gasto totalmente innecesario. Entonces, llenamos esta lista. Y cuando nos vayamos al súper, después de que hicimos esta revisión, ahora sí, con lista en mano, vamos a comprar. Aparte te voy a decir una cosa. Yo lo hago no tanto por organizado, sino por hacerlo más práctico. O sea, ya no me pongo a buscar y le doy vuelta a todo el súper. Llego y necesito esto, 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 pa, 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 y vámonos. Pero tú por qué eres práctico. Pero hay personas que nos encanta ir al súper. Yo llego a un lugar y me voy a conocer un súper. Pero ¿sabes qué? Por eso está aquí justamente ese objetivo y ahorrar lana. Y ese es el tema. También hay que llevar un plan estratégico en el que llego, entro, ya sea a qué pasillos voy, va para afuera. Y ¿qué es lo que pasa? Si yo no llevo lista, hay dos riesgos. La primera, si voy sin lista, voy a terminar comprando un montón de cosas de más. Atún. Y quienes sí lleven la lista, que esto también es bien importante, quien sí lleve lista, respétela. Porque luego llevo una lista con 10 artículos y salgo con 20. Pues ahí tampoco me termina cuadrando el asunto. Muchísimo ojo, y esto también es importante. Cuídense de todos los productos que empiezan a colocar de camino a la caja y en la caja. De hecho, ahorita vamos a ver, hay un ejemplo de gastos vampiro en el súper. Porque esta, que la cremita, que la revista de cocina. Ni cocino y voy y compro la revista de cocina. ¿Y sabes qué, Dani? Las ofertas. Las ofertas. Porque te dice, tres por dos o dos por uno, lo que sea, y son cosas que uno no usa, fíjate. Pero también. Yo me puse bien musa con eso, mira. O te voy a decir otro tip súper cañón, las fechas de caducidad. Revisen las fechas de caducidad, porque si vas a comprar como si viene, como dices, un apocalipsis zombie, compras miles de cartones y se van a echar a perder. Y ¿sabes qué puedes hacer para lo de la caducidad? Eso me lo decía un amigo. Hace cuenta que vas a agarrar el pan y siempre agarras el primero que hay. Te vas al de hasta atrás, porque lo ponen por fechas. Entonces, el de hasta atrás, que es el que se va a vender. Es el que más va a durar. Es el que más va a durar. Igual la leche también, los refris hay que meterse en la parte de... Casi, casi mete medio cuerpo así. Pero está bien. Y saca los productos que están hasta atrás, que son los que te van a durar. Y ¿sabes qué hora? Muchos súperes te pueden llevar las cosas a tu casa y entonces así no gastas. Exactamente. Hay a quienes todavía no les termina de convencer esta opción, pero piensen también, lo pueden hacer vía telefónica, quienes son más tecnológicos lo pueden hacer por internet. Es pedir el súper a domicilio. Lo más que les va a costar son 30 pesos, pero ¿cuánto te gastas en ir a... Digo, a quienes les gusta ir muchísimo al súper. Vamos a ir al súper. Mi terapia ir al súper. Tú estás como una novia. En los súper normalmente dan dos horas en el estacionamiento. Ella pagaba porque se pasaba de las dos horas. No, no, no puede ser. Pero ¿sabes cuál es el problema también? La parte de las frutas y verduras, porque ahí si uno no se da cuenta y compra de más. Sí, completamente. Eso es un problema. También es importante, decíamos, considerarlo del súper a domicilio. Es mucho más económico en tiempo y en dinero incluso. Y aparte puedes comparar en diferentes supermercados las cosas que sí necesitas, porque les ha pasado que van al súper, ven un carrito y te ponen este carrito, cuesta mil versus el otro. Eso no te representa porque no son las compras que necesariamente tú haces. Entonces hay que checar. Gracias, Daniel. Se terminó el tiempo encima, pero ahí están los tips súper claros. La verdad, hay que ahorrar donde podamos. Hay que hacer conciencia para poder ahorrar, aunque sea un poquito, ¿no? Sí. Mil gracias. Gracias. Gracias.